Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día voy a hacer un circuito para contestar algunas de las preguntas o de las inquietudes de los suscriptores. Me decían que el circuito que yo diseñé para el regulador de energía solar está muy bien, pero necesitan un corte cuando la batería está por debajo de los 10 volts. ¿Por qué? Porque las baterías trabajan entre 13 volts hasta 10 volts. Cuando usted la quiere descargar por debajo de los 10 volts, la batería después se arruina, cuesta cargarla. O sea que el rango que tiene para funcionar está entre 10 y 13. 13 es un rato cortito y después se mantiene durante 12 volts hasta que baja a 10. Cuando baja a 10 es muy conveniente que el sistema corte para no seguir consumiendo la batería. Al video anterior donde yo explico el sistema solar para cargar batería, se lo voy a dejar acá abajo el link para que ustedes retornen a ese video y puedan explicarlo. Porque yo voy a explicar solamente cómo hacer para que la batería no supere por debajo de los 10 volts. El sistema es muy sencillo. Tengo el micrófono en la mano porque hay una construcción cerca donde hay muchísimo ruido y la única forma de evitar el ruido es, si no, no podríamos hacer el video. Bajamos el volumen al máximo del micrófono, que ahora lo tengo que tener en la mano, y no se escucha el ruido ambiente, pero sí escuchan a mí. Espero que eso me lo disculpen. En la descripción vamos a dejar el video anterior para que ustedes puedan estudiar cómo viene el circuito. Yo ahora voy a explicar solamente el corte cuando la batería baja por debajo de los 10 volts o hasta los 10 volts. Como siempre, y como ya es un hábito, nos vamos al pizarrón donde tiene el circuito. El circuito de acá para allá ya está explicado, ya le dije. Lo que hemos agregado es otro relay más, que cuando la corriente tiene el voltaje de la batería, está por arriba de los 10 volts, el relay queda pegado. Al revés, en vez de pegarse, queda pegado porque toma corriente de la batería, pasa por el electroimán y tiene un diodo acá, un diodo zener. Ese diodo zener tiene que ser de 1 watt, porque alimenta al relay y tiene que tener cierta potencia porque acá va directo a la salida del relay. Si usted quiere, le ponen un potenciómetro abajo de unos 100 ohm y ahí regula la diferencia. Yo le puse un zener de 9 volts. ¿Qué quiere decir? Cuando la batería tiene más de 9 volts, el diodo zener conduce, porque dijimos que hasta los 9 volts conduce. Y me excita el relay y me pega el contacto de carga de la batería. Cuando usted está consumiendo energía en la batería y empieza a bajar, a bajar, a bajar, cuando llega a 10 volts, porque acá hay un consumo que tiene el electroimán, el diodo no lo ve, porque acá hay menos de 9 volts, el diodo desconecta, el relay se levanta, pasa al otro extremo, acá arriba, sin energía se levanta. ¿Por qué? Porque no alcanza la energía para activar el diodo zener. Se levanta, me hace prender este diodo led y me dice que la batería está descargada, está por debajo de los 9 volts. Ahora, cuando empezamos a cargarla nuevamente, no podría funcionar si no tiene esta resistencia, que es de 2 watts 10 ohm. ¿Qué hace? Es una resistencia que alimenta la pantalla con solamente 10 ohm, un poquito, para que el voltaje de la batería suba de 10 volts. Entonces, el zener sí conduce, me activa nuevamente el relay y queda directo. Queda el sistema de carga directo con la batería. Volvamos a la explicación. Este es un relay. Las conexiones relay son los dos extremos de abajo, la bobina, el punto medio, normalmente cerrado y normalmente abierto. Este relay, cuando le entra la corriente, ¿por qué? Porque el voltaje está por encima de 9 volts, entra la corriente, el relay se atrae, conecta el cargador a la batería y a su vez a la salida general que nosotros tenemos. Cuando el voltaje de la batería llega a 10 volts, con la caída de tensión que hay en el relay, se abre, se levanta y me deja desconectada la salida de la batería. Quiere decir que nunca la voy a bajar por debajo de los 12 volts. Entonces, esta resistencia de 10 watts es para que no quede totalmente desconectada la batería, sino queda cargando un poquito por, si baja por 10 volts, después no se activaría más. Carga un poquito por acá. Este relay queda arriba en el momento que está sin carga, se va arriba. Porque se desenergiza la batería. Y si usted mira, pasa por los 10 ohms, viene acá y la empieza a cargar. Inmediatamente, este es más de 10 ohms, el relay hace el cambio, pasa abajo y ya no pasa más por la resistencia, sino que viene directo del equipo de carga. Bueno, espero que lo hayan entendido y si no, miren el circuito. Acá, como les dije, ustedes pueden ver de acá para acá, yo lo expliqué en otro video. Esto es simplemente un avance para la gente que me pidió un corte de batería para que no se descargue por debajo de los 12 volts, de los 10 volts, perdón, para que no se descargue por debajo de los 10 volts. En realidad, el sistema este carga la batería cuando llega a 13 volts, corta. Pero si usted sigue consumiendo la batería, puede llegar a descargarla a 9, 8 volts por abajo y eso es malo para la batería. Con este sistema de protección, la batería se libera y no sigue largando carga. Si usted tiene un sistema, por ejemplo, de luces, donde el consumo lo necesita hacer andar durante 9 horas o 10 horas y se corta a las 5 horas, quiere decir que a las 5 horas llegó a 9 volts o a 10 volts y tiene que cortar indefectivamente porque si la sigue gastando, la batería después no se va a recuperar. Es un daño que le hace. ¿Cómo se soluciona eso? Yo estoy poniendo una batería de más amperes para que estén las horas que usted necesita consumiendo y no llegue al voltaje de referencia mínimo que tiene la batería. Espero que lo hayan entendido. Y hay gente que sí lo entiende inmediatamente y otras que no le va a interesar. Este video es exclusivamente para la gente que me hizo ese pedido. Bueno, y si a alguien más le interesa puede llegar a entenderlo. Escriban, suscríbanse y traten de difundir y denle like y difundan el video que eso nos ayuda mucho. Chao, hasta la próxima.